Aún cuando no ha concluido su periodo eruptivo actual, la actividad del volcán de Colima tiende a la baja, por lo que la situación está retornando a la normalidad, incluidos los pobladores evacuados que ya están en sus viviendas. Así lo establecieron autoridades y científicos durante una reunión en la que participaron integrantes del Subcomité para Fenómenos Geológicos. En la reunión estuvieron investigadores de la Universidad de Colima y elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Unidad Estatal de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Enapred. Los investigadores dieron a conocer que durante un vuelo de observación el mediodía del pasado martes alrededor del volcán, en un helicóptero de la Policía Federal, se confirmó que la actividad va a la baja. Notimex.